Hola mi gente, vamos a preparar este delicioso kumis casero, así bien espesito, una deliciosa bebida que puedes incluir en tu emprendimiento o para compartir en casa con familiares y amigos. A mí me gusta así solo, también me encanta ponerle cereal, queda buenísimo, entonces acompáñame y comencemos. Tengo aquí 4 litros de leche entera que voy a poner a hervir, yo la voy a poner a hervir porque esta leche es recién herdeñada, pero si usas leche de la tienda supermercado pues puedes omitir este paso, ¿vale? Una vez haya hervido la dejamos enfriar completamente y enseguida le sacamos esta nata que se forma por encima, de esta manera, y la reservamos en la nevera para otras recetas. Listo, ahora lo que haremos será poner al fuego nuevamente la leche, pero no para hervirla sino solo para calentarla un poco, lo que necesitamos es que la leche apenas quede tibia, o sea como la temperatura del tetero de un bebé o biberón como le llaman en otros países, esto tomará solo unos minutos, entonces debemos estar comprobando si la leche ya está tibia, esto lo haremos sumergiendo el dedo meñique hasta este punto y contamos hasta 10 segundos y si ya la sentimos calientica entonces ya está lista. Los siguientes pasos lo haremos rápidamente para que no baje la temperatura de la leche, entonces tan pronto sintamos la leche tibia, apagamos el fuego y agregamos un vaso de gummies, de los que venden en las tiendas o supermercados, yo compré de este, revolvemos un poco y ahora agregamos unos 150 gramos de azúcar y revolvemos el mismo tiempo que ves en el video. e inmediatamente tapamos la olla y la llevamos a un lugar calientico de la casa donde la olla quede aislada del frío de la superficie, en mi caso la pondré en este sofá y además debemos cubrirla con una cobija que quede bien tapada por todo lado y aquí la vamos a dejar durante unas 12 horas ¿vale? Cumplidas las 12 horas destapamos la olla y esta es la consistencia que debe tener. Como ves se ha formado un cuajo, entonces lo que haremos ahora es revolver muy muy bien hasta que este cuajo desaparezca y nos quede la consistencia característica del gummies, es decir liso y espeso. Si ves ya ha quedado bien lisito y espeso, esto nos tomó solo unos 3 o 4 minutos revolviendo más o menos. Ahora lo que debemos hacer es agregarle más azúcar pero lo haremos poco a poco hasta lograr el dulzor deseado. En nuestro caso le agregamos otros 170 gramos de azúcar más o menos y vamos revolviendo y probando, la idea es agregarle a tu gusto. A mí me parece que con esta cantidad quedó apenas. Vale, ahora lo vamos a pasar a un recipiente de vidrio o plástico. Nosotras lo pasaremos a esta cantina, lo tapamos y lo dejaremos en la nevera o refrigeradora hasta que se enfríe muy bien. Y mira como quedó de espesito este gummies. Ya sabes, una buena idea para tu emprendimiento o para compartir en casa. Yo ya serví por aquí y le voy a agregar un poco de cereal y a disfrutar esta delicia. Por aquí arriba en el recuadro te dejo la receta del yogur de melocotón casero para que también te animes a prepararlo. Y te invito además a compartir la receta de este gummies delicioso con tu familia y amigos también en tus redes sociales. Y recuerda que te estaré esperando aquí con una nueva receta, por supuesto con nuestra sazón colombiana. Chao.